Siempre existe, como dices tú, ese momento en el cual nosotros hemos construido algo y de repente ese mundo que nosotros conocemos o esa construcción que nosotros creamos de repente la vemos derrumbada y vemos que como que no hay nada y ese es el momento en el cual tenemos la oportunidad de construirnos de nuevo y los mayores cambios, los cambios más grandes y es lo que me parece más interesante a mí justamente suceden en ese momento en el cual nosotros creemos que le hemos perdido todo por eso es que yo le sugiero a las personas que todo esto que está pasando en este momento es una oportunidad para reconstruirse, es una oportunidad para reconstruirse, ser muchísimo más fuerte hay algo de lo cual tú mencionas que a mí me parece muy interesante tú hablas de un proceso de despertar y yo creo que todo esto que tú acabas de mencionar forma parte de ese proceso, de despertar de esas creencias limitativas, de esos personajes como tú los llamas, que nosotros creamos en nuestra cabeza que vienen justamente atados a todas esas experiencias que nosotros hemos vivido desde niños Sí, 100%, lo que pasa es que nosotros venimos siendo un lienzo en blanco de hecho, nuestra esencia es amor al 100% de energía que nos crea la única energía que realmente es creadora y expansiva, la energía del amor aquella que la física cuántica llama el quantum field, el campo cuántico es lo mismo, es esa red de infinita posibilidad donde nosotros tenemos la elección de elegir amor y expandir o elegir miedo y plantarnos y crear sufrimiento y crear todas esas cosas Entonces, pues digamos, en este camino, sobre todo hoy en día estamos riendo imagínate, si el camino del individuo es crear película desde lo que aprendí de mi papá desde la manera en que me dieron amor, empiezo yo a visualizar o a ver al amor como la manera en que me lo expresaron a mí Digamos, no es muy difícil de verlo Un adulto, digamos, que solamente está buscando cosas materiales y validación por medio de estas cosas materiales, por tener más dinero, por tener estas cosas Claro, hay muchas veces que ves hacia atrás y pues hay una raíz de ello tal vez le daban el amor pasado por medio de regalitos, de cosas así y ellos todavía están desde el niño interior en su adulto buscando valer por medio de las cosas materiales que tienen Entonces no nos damos cuenta, esta es una programación que tenemos en el sistema Pero todo esto lo vamos aprendiendo a medida que vamos experimentando miedo, digamos Aprendemos rechazo, aprendemos abandono Y es la primera vez que experimentamos esto porque venimos de una energía de amor Aquí en este plano, en este plano físico, en este plano individual es que experimentamos todas estas recetas Y creamos un mundo nuevo desde el miedo llamado E Es nuestra nueva identificación, ¿no? Entonces nos identificamos con ese miedo, nos identificamos con esa inseguridad Nos identificamos con todas estas situaciones de resistencia Y pues llega un momento donde no sabemos qué hacer con todo ese miedo que llevamos dentro Y en vez de disolverlo, que es lo que deberíamos aprender Nos enseñan es a personajes, un personaje fuerte que pueda con la adversidad O un personaje víctima que atraiga la atención de los demás para sentir que estoy recibiendo amor Cuando son versiones distorsionadas Lo que me parece interesante justamente de ese personaje que tú mencionas Es que realmente como en las películas, como en las comiquitas Es un personaje totalmente ficticio Porque es un personaje que se crea solamente como para ese momento Pero que en esencia no eres tú Es como una reacción de lo que tú has aprendido Lo que has venido condicionado a reaccionar de esa manera Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección Progresandoando.progrebo.com Donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti Para contribuir en tu crecimiento personal De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas Que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador Para que juntos, a través del Poder del Uno Podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes